I've been sleeping in a cardboard box and even though I know I haven't got a lot I'll try to give you love until the day you drop Buenas, buenas a todos muchachos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de YouTube Señores, me ven obviamente así, me ven de gala hoy porque jugó nuevamente Lionel Andrés Messi Cuchitini No metió gol, pero soltó dos asistencias mágicas, dos pinceladas mágicas Que lo convirtieron nuevamente en el mejor jugador del partido Y es ni más ni menos que el onceavo partido consecutivo que el Inter de Miami no pierde de la mano de Lionel Messi De que llegó a Estados Unidos Un equipo que venía de perder nueve partidos, bueno no perder nueve partidos consecutivos Pero hace nueve partidos que no ganaba de la mano del efecto Messi hace 43 días contados Debuto 21 de julio, estamos hoy a 4 de septiembre En 43 días el Inter de Miami no perdió nunca Y es en parte gracias a Messi que todos sus jugadores parecen cracks O algunos lo son, para que no me ataquen, de la mano del mejor del mundo Así que muchachos, se viene un debate con un querido amigo que había dicho ni más ni menos Que Carlos Vela iba a domar a Messi Sí, el amigo Mike Máquina del Mal se viene un poquito de fútbol Un poquito de debate y un poquito de termiadas Señores, dejen su like y espero que les guste lo que van a ver Chau Estamos al 100 ya listos, mañana vuelo al país de las tres copas del mundo Oh, mañana venís a Argentina Mañana venís a Argentina Pregunta una consulta primero ¿Esos auris de virgo Mike? ¿Fueron siempre así esos auris de virgo? ¿O son nuevos? Siempre han sido los mismos, no, siempre han sido los mismos Ah, ok, ok, ¿y la gorra? Ah, es que hoy estaba haciendo ejercicio entonces me puse gorrita Ah, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto Consulta Mike, vi un TikTok tuyo El cual tirabas una predicción Que hoy el Inter de Miami iba a sufrir contra el mexicano Carlos Vela ¿Cuánto? ¿Qué marcador di? Vos diste un marcador que fue 3-1, eso es verdad ¿Cómo quedó el partido? 3-1, eso es verdad Eso es verdad No, eso es verdad, o sea, por ese lado le pegaste No puedo hacerlo todo, no puedo hacerlo todo O sea, le pegué al resultado No, pero eso es verdad, al resultado le pegaste Pero mi duda era, porque yo vi que vos dijiste que el mejor jugador de la liga era Carlos Vela Lo digo y lo sostengo, sí El mejor jugador de la MLS es el señor Carlos Vela ¿Y vos te parece que Carlos Vela lo que hizo en la primera jugada, que no se la pasaron? Puteó a su compañero, tiró una mano al aire, un pelotazo, totalmente desesperado ¿Está bien? Es lo que hace un líder Es lo que hace el mejor Es lo que hace el mejor Cuando tú eres el mejor y no te la pasan Lo normal es que te enojes cuando digas Oye, estoy jugando con puros troncos Porque si todos estuvieran a mi nivel, ganaríamos Alguna vez lo dijo el más grande de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo Que si todos estuvieran a su nivel, otra cosa sería Lo mismo le pasa a Carlos Vela en la MLS Pero a ver, yo por lo que veo, analizando los contextos Yo veo a Carlos Vela en su equipo Que lo que pasa es que él se pone nervioso porque no puede marcar la diferencia Porque yo vi a un Carlos Vela que no pudo Que se sintió en el bolsillo De Miller, de Christop, no pudo Y bueno, ni más ni menos Messi En vez de disfrutar a sus compañeros, lo que hace es el efecto Messi ¿Sabés cuál es el efecto Messi? Este, mirar hacia el suelo Pero supongo que debe estar hablando de otro efecto Messi A ver, ese efecto yo la verdad que no lo recuerdo, ese efecto La verdad porque Messi no para de ganar Ese efecto ya se me olvidó ¿No te recuerda el 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Champions? ¿No te recuerda algo? No me recuerda, me intento acordarme, pero no, amigo, no Ahora puedo pensar en todo lo que tiene Messi No me acuerdo de épocas oscuras, amigo Estoy muy tranquilo Pero yo lo que digo es que el efecto Messi es lo siguiente, Mike Messi lleva un equipo que en los últimos nueve partidos no había ganado Le costaba ganar al Inter de Miami Y Messi lleva 43 días en Miami Como jugador Inter de Miami No perdió nunca Y tiene más goles generados que partidos jugados Ese es el efecto Messi, Mike Bueno, yo sé que ustedes están muy emocionados por lo que está haciendo ahorita Messi Pero esos números también en su momento los tuvo Carlos Vela En su momento los tuvo Zlatan En su momento los han tenido otros jugadores O sea, si ustedes creen que lo que está haciendo ahorita Messi en la MLS sobresaliente Déjenme lo saco de su burbuja El día que debutó Zlatan metió 3 goles y golazos En la MLS Carlos Vela también Carlos Vela Lele y el Galaxy ¿Y no es un poquito mejor que el Inter de Miami que existe hace 4 años? Bueno, pero en ese momento no le trajeron a Busquets No le trajeron a Jordi Alba Y por ejemplo el equipo de Carlos Vela era nuevo El equipo de Carlos Vela llegó era nuevo Y Carlos Vela tenía más goles anotados que partidos jugados Entonces no sé, no sé O sea, yo creo que ustedes los argentinos están dejando Deslumbrar por lo de Messi Pero uno que ha seguido la MLS de más tiempo La realidad es que esto es algo normal Normal, la verdad Normal Es normal que un equipo que va último sea campeón en un mes Es normal que un equipo que va último le gane al subcampeón Es normal Es normal, es normal, es normal Fuera de lo que normalmente se ve en la MLS Cuando llegan a esta clase de jugadores A ver, yo creo que lo que está haciendo Messi Que es fuera de serie Es que yo como argentino me siento a ver esa liga Eso es sobresaliendo, amigo Eso es sobresaliendo Pero tú le ibas a ver aunque perdiera Tú le ibas a ver aunque perdiera No, sí, pero sí, obviamente Pero yo lo que digo es que lo que es sobresaliente Es que el mundo del fútbol Mire esa liga Porque el mundo del fútbol no lo miró Salía cuando jugó Zlatan Cuando jugó Beckham Déjame dar tu dato Déjame dar tu dato Porque sé que tú estás termiando Cobra Y aquí hay que venir con factos La MLS era de las 10 ligas más vistas en el mundo Antes de que llegara a Lionel Messi Ya era una de las 10 ligas más vistas en el mundo Era la séptima, la octava Entonces no, no es que nadie viera la MLS Algo que sí es sobresaliente Es que la gente esté viendo la liga de Arabia Saudita Cuando antes nadie la veía Eso sí es sobresaliente Eso sí es sobresaliente Esos datos son inchequeables Yo no conocía a ningún argentino Que diga Che, Goro Hoy salgo a bailar Porque voy a quedarme viendo Al Dallas Eso no es un facto Que tú digas Mis amigos argentinos No veían la MLS No significa que la MLS no se viera Vos decís que alguien la miraba Alguien la miraba para vos Sí, te digo Hay datos Hay datos Mira, tú buscas las ligas más vistas en el mundo Mira, es más Lo voy a poner ahorita Es que claramente Ahora la liga de MLS Está en los 3 del mundo Para mí la liga de MLS Hoy compite con la Premier Para mí Exactamente Era algo que tú no Hace Hace un año No decías eso Eso lo estás diciendo Porque ahorita Está Lionel Messi En el momento que se va a Lionel Messi En ese momento vas a decir Ah, no, no, no Ya no Ya no es tan buena Y es que claramente Sí, a mí O sea, es como que Es muy importante Que esté Messi ahí Cambia la película ¿Entendés, Mike? Cambia todo Cambia todo A ver, decime tus datos Decime tus datos Igual Estoy buscando los datos Estoy buscando los datos Porque alguna vez Alguna vez hice un video de eso Te pongo los datos No, sí, busca Busca tranquilo Busca tranquilo Busca tranquilo Lo que yo quiero que me busques Es si jugó hoy Carlos Vela ¿Me lo puede buscar? Sí, si jugó Carlos Vela Pero bueno Y este Digo, también Lionel Messi tampoco Es que dio el partidazo ¿Sí? Dos asistencias Un par de remates Interesante La liga mayor de fútbol Es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 La novena liga más vista del mundo Ok, imagínate Y con Messi No tenía Messi Tería la puesto 19 Claro Pues ahí está Está ahí O sea, ya estaba ahí la MLS Ok, ok Bueno, está bien Pero ahora tenés que reconocer Que vos vendiste con la película De que Carlos Vela Iba a domar a Messi Y hoy El único highlight que tiene Es putando a un compañero Porque patea al arco O no patea una sola Aventura del partido Al arco bien No todos los partidos Carlos Vela lleva dominando La liga por 3 años No todos los partidos Lo va a hacer igual No viene a ser campeón De la MLS No de un torneo inventado Hace 6 meses Como la League Cup De la MLS El LAFC campeón de la MLS Carlitos Vela Campeón de ahí Entonces no todos los días Puedes ganar todo A ver, Messi viene de ganar Una Copa del Mundo Pero a ver Yo te comento el tema En particular, ¿no? Yo creo que lo que pasó Con Carlos Vela Es lo siguiente Carlos Vela decide Usar a la selección Para, creo yo No enfrentarse a Messi Decide irse de Europa Para no enfrentar a Messi Y ahora su máximo verdugo Va a la MLS A nuevamente domarlo O sea, tú crees Que Carlos Vela Le tiene miedo a Lionel Messi De hecho, a ver De hecho hay una declaración De Carlos Vela Antes del partido No sé si la pudiste ver Donde Carlos Vela dice Donde Carlos Vela Dice Yo que le voy a estar Teniendo miedo a Lionel Messi Yo que voy a estar Yo juego igual Yo juego para mi equipo Yo juego para que ganemos Me da lo mismo Quien esté enfrente Y es la realidad A él no le importa Quien esté enfrente No le da miedo a Lionel Messi Te quiero, Homero A ver, no sé si le da miedo o no Pero yo a Carlos Vela Lo vi demasiado nervioso Porque no le dieron un pase Como sintiendo Como que era su única chance De poder hacer la diferencia En un partido ¿No crees que los que estaban nerviosos Eran sus compañeros? Los que estaban nerviosos Eran sus compañeros ¿Por qué estaban nerviosos Sus compañeros y no él? Porque, digo Carlos Vela Está acostumbrado a esa clase De enfrentamientos Sus compañeros quizá no A ver, eso puede ser A ver, jugadores Que se agrandan Sin experiencia Jugadores que se achican Con experiencia Yo creo que hoy vimos A uno que se achicó Con experiencia Mira, te voy a ser sincero Cobran, no vi el partido Estoy harto de tratar De fingir Porque tú me hablas De jugadas Y digo Puta madre Yo ni vi el partido Padre Pero Este Es que estaba preparando Mi maleta Señor Cobra Todavía me faltaba Y comprar unas cositas No pasa nada Entonces Tú me hablas del partido Y por eso digo Ay, pues Entonces vi el resumen Y no veo goles de Messi Y dije No, pues no jugó bien Ahorita me estás diciendo Metió dos asistencias Y digo A la madre Ahora qué Ahora qué digo Ahora qué digo Pero Metió dos asistencias Pero bueno El partido estuvo Bastante detenido Aunque muchas pelotas No le dieron a Messi Estuvo peor El partido estuvo Intetenido Pero bueno Yo siento que a Messi Se la pueden dar un poco más Se la pueden dar un poco más Para que haga más la diferencia Pero bueno Igual también creo que merece un poquito Porque a ver Y ahí si te meto en un lugar Que calculo que ahí Estás más instruido El señor Cristiano Ronaldo No para de meter goles Seis goles En sus últimos tres partidos Cristiano Ronaldo Contra Albañil No lo van a alcanzar Nunca No lo van a alcanzar Nunca Se van a morir todos Y no lo van a alcanzar Ni Haaland No lo van a alcanzar Mbappé No lo van a alcanzar Lionel Messi A Cristiano Ronaldo No lo alcanza Nadie El primer jugador En meter 850 goles oficiales Y bueno Es que sabes cuál es el problema Cada semana Cristiano Ronaldo Rompe un récord nuevo Desafortunadamente Le rompe el récord A él mismo O sea Él mismo se rompe récords Entonces Una semana es el máximo goleador Y la siguiente semana ¿Qué crees? Se convierte en el máximo goleador Superándose a sí mismo Es que lo de Cristiano Ronaldo Es tremendo Te hago una consulta Mike ¿Cuál es el apellido de Cristiano? Eh Aveiro ¿Seguro? Porque yo cuando veo los videos Y veo las electrónicas de los partidos Aparece Cristiano Entre paréntesis P A la derecha Cristiano Entre paréntesis P Cristiano Entre paréntesis P ¿Qué significa la P Al lado del nombre? ¿Entendré lo que te digo? O sea A veces Cristiano Entre paréntesis P ¿Será Cristiano Pérez? Ah Ya te entendí Ya te entendí Lo de la P Mira Señor Cobra Usted Menos que nadie Menos que nadie Porque mira Esa foto que ves tú Ahí atrás De alguien besando Una copa del mundo Se logró por esa P Por varias P's Por varias P's Dudosas O sea No hay que Restarle Yo creo que ustedes Como argentinos Ya perdieron la capacidad De decirle De burlarse de las P's Hay que reconocer Que Argentina ganó un mundial Con penales Obviamente que ganó Metiendo goles de penal Obviamente que sí Pero tendrías que reconocer Que Cristiano Ronaldo Tiene muchos goles En la Liga de Arabia Con penales Messi no hizo ningún gol de penal En el MLS No vale ni igual ¿No? Para vos vale igual Decime la verdad Sé sincero Mike Para vos vale un gol de penal Vale igual que pasar De tres y picarla El señor Cobra Usted vive de un penal Bien marcado En el partido de youtubers Por el amor de Dios Como viene ahorita Como viene ahorita De meritar los penales Y su único highlight En ese partido fue eso Bueno está bien Ahora bien es eso Bueno está bien Pero yo porque soy un jugador De fasto No sé Cristiano Ronaldo Amigo ¿Entendés? Pero bueno está bien Tenés razón en eso Igual tenés razón En eso tenés razón Eso es un facto Que no cualquiera mete un gol No cualquiera mete un penal Ok ok No cualquiera mete un penal No está bien Eso es verdad Eso es verdad Ahí tenés razón La verdad que ahí tenés razón Todos los que tienen calidad Todos los que tienen calidad Apa O sea para vos Por ejemplo Pero por ejemplo Para vos Si vos tenés que decir ¿Quién patea mejor los penales? Cristiano o Messi Cristiano ¿Quién patea mejor los libres? Cristiano o Messi Sí Apa ¿Quién patea mejor Cristiano Ronaldo? Tú dime todas las que sea Yo te voy a decir varias Y ¿Quién levanta mejor copas? ¿Quién tiene los? Cristiano Dale Dale A ver Vamos a ver un poquito Quiere más humilde Eh Messi es falso humilde Messi es falso humilde Messi es falso humilde ¿Qué sería falso humilde? A ver Estamos de acuerdo que es argentino Y que en sus venas No corre humildad ¿Por qué no? Los argentinos Corren humildad en sus venas Sé sincero Para mí hay algún argentino humilde Como también argentinos agrandados ¿Tú me puedes decir un argentino humilde? Hay mexicanos buenos que juegan al fútbol Y vos me digas Sí, alguno hay No hay tantos Pero alguno hay Pero yo no he conocido un solo argentino Que sea humilde Quizá ahorita que vaya para allá Encuentre a uno Pero a ver Tú me vas a decir que la cobra es humilde No, yo no soy humilde Es que para mí Decir que soy humilde Me hace no ser humilde ¿Me explico? Ah Entonces tú me vas a decir que Messi es humilde Sí, Messi es humilde, boludo Mira, yo te decía la verdad Para mí Si Messi jugaría contra Carlos Vela Y le preguntarían Para mí Messi respondería Obvio, es un jugador muy interesante Me gustaría enfrentarlo Ojalá que ganamos un buen partido En cambio, le preguntan a Carlos Vela Sobre Messi Me da igual quién es Yo tengo que ganar Me da igual quién es Me da igual ¿Qué da igual qué? ¿A qué te conviviste? Verlo, no existí, Vela No existí, Vela Pero seamos sinceros ¿Tú crees que a Messi le causa algo Enfrentar a Carlos Vela? No Entonces está siendo falso, humilde Porque a él en sí No le importa jugar con Carlos Vela Leónel Messi jugó años Contra el mejor jugador Es que Messi ha conquistado el fútbol Pero es que Messi ha conquistado el fútbol Si le preguntas ¿Qué le genera de verdad? El chavo te dice Flaco, yo tengo la barrita del fútbol completada O sea, yo juego para Carmen Riza ya ¿Entendés? Pero no lo voy a decir así Entonces es falso, humilde Es falso, humilde Pero no, mentira No es falso, humilde Es respetuoso Qué diferente Es respetuoso Bueno, tampoco es que a Carlos Vela Le haya faltado el respeto a Leónel Messi Lo único que dijo es Yo juego para mi equipo Yo me preocupo por mi equipo Y no me importa quién esté enfrente Tampoco fui respetuoso Un poco dijo No, Messi no trae nada Messi es un sobrevalorado No dijo eso Solo dijo Yo me preocupo por mí Por mi equipo ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero tenés que reconocerme Que no sonó un poquito pedante Como dijo A mí me da igual a quién enfrente Tipo Cuando estamos hablando de que Messi O podés decir Cristiano Ronaldo O no sé O quien quieras vos Son jugadores míticos Y para mí tirar esa Es como medio A ver, tú decís lo que yo pienso Para mí Carlos Vela Se puso a nivel de Messi Para mí Carlos Vela Con esa creación Se puso como en el nivel tipo de ¿Quién es Messi? Yo soy Carlos Vela ¿Quién es Messi? Me voy a contar a quién juega La MLS tiene argumentos Para comportarse así Él es el rey La MLS El rey se llama Carlos Vela Carlos V El rey de la MLS Es Carlos Vela El rey de la MLS Es Carlos V Carlos Vela Y vos decís que Hoy se notó que el rey Estuvo presente Porque yo no lo vi Patear al arco Nada No, hay veces que el rey No se presenta Hay veces que el rey Está cansado Se ha cansado De destruir esta liga Entonces Hoy el rey El rey en su momento Destruyó a Zlatan Ibrahimovic Ha destruido a todo el mundo Entonces Hoy el rey Estaba cansado ¿O puede ser que el rey Se puso nervioso Porque perdió la corona? ¿Qué corona perdió? Si sigue siendo el campeón De la MLS Por ahora sí Por ahora Sigue siendo el campeón De la MLS Entonces Por ahora Por ahora sí Yo no Yo lo único que veo hoy Es que Estamos de acuerdo Que el señor La P Como dices tú El señor Cristiano Ronaldo La P El señor de la P Vamos a decirle El señor de la P Está jugando En una liga más competitiva No Mike ¿Viste el gol que hizo? ¿Viste el gol que hizo? ¿Cómo rebotan los centrales? Son horribles Son horribles ¿Cómo fue el primer gol Del Inter de Miami? En el partido de hoy ¿Sí vos? Fue horrible también el gol Fue una defensa horrible Del LFC La mete este chico No boludo Pero este fue No, 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 no Farías No boludo Definió cruzado Golazo fue Fue golazo Fue golazo Entonces yo vi ahí En complicidad de los defensas No boludo Pero sinceramente yo vi El gol de Cristiano Estaba viendo Literal boludo ¿Cómo rebotan los centrales? Boludo Se la estaban devolviendo Cristiano Estaban diciendo Flaco hace el gol Dale Flaco hace el gol Infla estadísticas Infla estadísticas Esa es una teoría De la conspiración Tú estás diciendo Que los árabes Quieren que Cristiano Ronaldo Sea el máximo goleador Y le regresan los balones Para que la meta Eso también Vos dijiste una vez Que tenías una teoría De que básicamente Rendía más que sí A Messi por los espectadores Consulta Si Messi pasa En goles a Cristiano Cristiano No pierde popularidad En el mundo del fútbol No, yo creo que Cristiano Ronaldo No va a perder popularidad Número uno No le va a ganar Lionel Messi O sea, Lionel Messi Para que ¿Cuándo le sacan? 30 goles, ¿no? Más o menos Son como 30 Más o menos, sí Estamos hablando De un año futbolístico Completo de Lionel Messi No, amigo Si lleva Hizo 11 goles En 40 días Pero en esos 11 goles Cristiano Ronaldo También metió Que no se les olvide un dato Quiero que te diera un dato Cristiano Ronaldo Es el segundo máximo goleador De lo que va De las ligas De esa temporada Es el segundo Solamente después de Haaland Por arriba de Mbappé Dato no menor Yo vi un dato Que Germán Cano Tiene más goles de Cristiano igual Posta Pero Germán Cano ¿Dónde está? En Fluminense Brasil Está Dije ligas europeas Papi Dije ligas europeas ¿Y Cristiano dónde juega? ¿En el United? Yo no me enteré No, digo Este Yo no me enteré Juega Juan En el Real Madrid Cristiano No sabía Bueno En la otra parte del charco En la otra parte del charco Tiene más goles que Tanzania Murundi Por ahí Oman Tiene más goles O sea Si tú juntas Europa Y Arabia Saudita Allí está Cristiano Ronaldo Como uno de los máximos goleadores ¡Qué jugadorazo! ¡Ojo! 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 Escogió a la selección mexicana Y hoy es el máximo goleador De la liga holandesa El segundo máximo goleador De las ligas europeas Tremendo Eh... Tercer lugar del de... Escuchame la cosa, May ¿Vos decís que los argentinos La van a pasar mal? Porque tienen a Lautaro Martínez Que viene metiendo 5 goles en Serie A Julián goles en Premier League ¿Vos decís que ellos Los argentinos tienen envidia Y quisieran tener a Santiago Jiménez En su once de argentinos? Hoy tiene mejores números Santiago Jiménez Que Lautaro Y que Julián Álvarez Sí, voy ¿Me podrías decir A quién le hizo los goles Santiago Jiménez? Eh... No puedo pronunciar esos nombres Pero... Eh... Fue en la liga holandesa Liga holandesa Liga holandesa Ok, ok Ok Pero por ejemplo Pero Lautaro Martínez Tiene 5 goles en 3 partidos En la Serie A Por ejemplo Julián metió gol de asistencia En la Premier ¿El titular quién es? Julián, ¿no? Titular... Yo creo en la selección Está peleado Pero ponele que puede ser Julián Ponele, sí Estamos de acuerdo Facto Que hoy el delantero De la selección mexicana Tiene mejores números En Europa Que el delantero De la selección argentina En esta temporada Podríamos decir que sí A ver, ¿cuáles son los números De Santiago Jiménez? Facto Facto ¿Cuáles son los números De Santiago Jiménez? 5 goles En lo que va de la temporada 5 goles 5 goles Eh... Estaría bueno igual que me digas A quién le hizo los goles Igual Pero también 5 goles Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Vamos a ver Los últimos partidos Del Feyenoord Pero digo Se han de querer matar ahorita A los argentinos Espero que no haya muchas P Espero que no haya muchas P No, este no tiene tantas P Vamos a ver El Feyeno Déjame buscar Porque mi estúpida computadora No, es una consulta igual La gente en chat pone Jujujujú No sé qué La gente en chat no sabe Quién es Santiago Jiménez Supuestamente Según Mike Es un delantero tremendo Es un tipo Es una sensación Yo creo Cobra que si tu chat No conoce Santiago Jiménez Debes replantearte El contenido que estás haciendo Porque deberías de tener Un poquito más educado A tu chat Tu chat debería saber Más de fútbol Cobra Ahí te va Si dicen Jujujú Porque no lo conocen Porque no quieren conocerlo Porque consideran que es un malo Es poco humilde Es un chat poco humilde Es un chat poco humilde Yo creo que tu chat Les gusta hacerse los ciegos Para no ver la realidad Para no sentirse mal De que dejaron ir A Santiago Jiménez Y que hoy está Con la selección mexicana Y de que alguien Que nació en Argentina Hoy esté defendiendo Los colores de la selección mexicana Y tenga mejores números Ahí te va Hoy le metió Dos goles Al Utrecht Utrecht No sé cómo se pronuncia Utrecht Utrecht Vamos a ver El partido quedó 5-1 Contra el Utrecht Le metió Dos goles Hay una P Pero nada más a una P Le metió al Almere No sé si es el nombre correcto Al Almere Ahí van otros dos goles Tercer partido Contra Santiago Jiménez Le metió Un gol Al Esparta Rotterdam Ese más conocido Ese más conocido Y creo que ya Es lo que va de la temporada Porque nada más lleva cuatro partidos Y en el primero no metió Cinco goles Cinco goles en tres partidos Exactamente Y si yo te digo que La Autor Martínez Tiene cinco goles en Serie A Esta temporada Sería en un mismo partido No De hecho tiene un partido menos Juego de la Autor Martínez Tiene tres Tiene tres Bueno pues los números hoy Yo comparando al titular de Argentina Con el titular de México Pero es que si yo comparo ¿Puedo decir que el suplente de Argentina Es mejor que el mexicano? ¿Es fuerte eso? No De hecho tendrías que decir El suplente de Argentina Tiene números similares Al titular de México Eso tendrías que decirlo Tiene números similares Al titular de México Eso voy a decir que por ejemplo Si Argentina juega contra Santiago Jiménez Debería tener cuidado Debería tener cuidado Yo creo que Que el Kuti Que Otamendi Deberían tener cuidado Si se enfrentan a Santiago Jiménez Ok 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 Bueno vamos a tener cuidado Vamos a pensar que A ver El Kuti enfrenta un papel Vamos a tener cuidado ¿Qué va a pasar? Yo no sé La verdad no sé Estamos de acuerdo Pero el facto es real El facto es de que El delantero de la selección mexicana Tiene mejores números Que el delantero titular de Argentina Ese facto si lo está reconociendo Si si Como también puedo reconocer Que en el partido de hoy Por ejemplo El chico Facundo Faria Llegó a la MLS hace una semana Y tiene más goles En este partido Que Carlos Vela Solamente en este partido No sabemos Por ejemplo Conoce la liga hace una semana Y tiene más goles Que Carlos Vela Es un facto Pero hay que reconocer algo Carlos Vela Ni siquiera juega en selección mexicana Entonces pues No estarías comparándolo Con O sea tú tendrías que comparar A alguien que si esté En selección mexicana Ok ok Y por qué Y por qué Y por qué Carlos Vela Dejó la selección Porque era muy bueno Quieres la versión oficial Quieres la versión De los rumores Cual quieres A ver Primero las rumores Quiero morbo Rumores A ver Esto pasó Hace Como aproximadamente 10 años Hubo un partido en Ecuador No me acuerdo Si creo que fue una Copa América En donde Los jugadores De la selección mexicana Metieron ¿Cuál es el término Que se puede utilizar En Twitch Para que no te baneen De mujeres que se dedican A vender su cuerpo Prostitutas Prostitutas Metieron prostitutas A la concentración Y los cacharon Y le echaron la culpa A dos jugadores De la selección mexicana Efraín Juárez Y a Carlos Vela O sea Todos contrataron prostitutas Pero solamente le echaron La culpa a dos O sea Rafa Márquez Que era el líder Que era el líder del grupo Le echó la culpa A Carlos Vela Y a Efraín Juárez Los castigaron Y estuvieron un año Fuera de selección Entonces Carlos Vela Dijo Yo no vuelvo No lo dijo abiertamente Pero dijo Yo no vuelvo a selección Hasta que estos 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 Estén fuera Selección mexicana Y creo que todavía Dentro de los que odian De los jugadores Que no le cae bien Carlos Vela Está Guillermo Ochoa Entonces Era Guardado Era Rafa Márquez Era Salcido Y era Guillermo Ochoa Ochoa no se va nunca más Ochoa está alquilado ahí Ochoa Seis mundiales Va a jugar Ochoa Seis mundiales Entonces Ochoa no se va nunca Nunca se va Ochoa Entonces esa es la versión No oficial La versión oficial Es que Carlos Vela Dijo No es que sabes que Yo ya quiero darle La oportunidad A las nuevas generaciones Para que jueguen Selección mexicana Esa es la versión oficial Sí pero igual que Esa es la nueva generación Si el boludo Como dejó la sección Que tenía 25 años O menos No lo entendemos Si tú no lo entiendes Nosotros lo entendemos menos Ok